Y una segunda pregunta al senador Curi. Senador, quisiera conocer su opinión en relación a esta renuncia que hizo como líder sindical Carlos Romero de Cham. ¿Qué significado tiene para el país, considerando que es un sindicato con muchas acusaciones en varios sentidos y considerando también que cada que entra un gobierno también hay una sacudida? Recordemos el caso de Joaquín Hernández La Quina, Carlos Salinas de Gortari. Y si esta tendencia de cambiar de dirigentes debe llevar también a otras áreas como es la FEDSE, por ejemplo, como es los telefonistas que tienen más de 20 años cada quien como líderes. Gracias, Gabriel. Mira, el sindicato de Pemex siempre ha sido muy cuestionado por la sociedad. Es decir, es un sindicato que tiene mil millones de dólares. Pero hay que ver hasta dónde van, si solamente fue un trueque salte para ver a quién pongo yo o verdaderamente ir al fondo. Y aquí lo que más me llama la atención es que está correcto, está bien que vayan por ellos, que vayan por todos aquellos que tengan cuestionamientos, pero el que también tiene cuestionamientos es Barlet. Y hoy el presidente de la República dijo que aquellos que tengan una denuncia, una investigación, deberían ser removidos, deberían haber perdido licencia. ¿Y qué onda? ¿Y qué pasa con Barlet? Él es el primero que está ahí y está dentro de la casa y dentro del gobierno federal. ¿Y qué se va a hacer en este caso, entonces, si el gobierno no está midiendo con la misma tijera? Nos damos cuenta de la incongrencia del gobierno, que sí es un gobierno muy perseverante en decir cosas que no son ciertas, pero que la realidad es más perseverante que él. Gerardo Jómez, de Gerardo de México. Buenos días, senadores. Gerardo, buenos días. Quiero aprovechar para preguntarle qué opina del inicio hoy de estas obras en Santa Lucía, después de toda la polémica y de los juicios que ha habido, su opinión al respecto. Se me hace frustrante que para cualquiera de nosotros que queramos hacer una construcción pequeña, nos pidan una gran cantidad de trámites, desde uso de suelo, impacto ambiental, etcétera, los proyectos. Aquí no hemos visto ni el proyecto, no hay ni proyecto y ya van hoy a inaugurar el inicio de obras. Se me hace frustrante, se me hace una burla para los ciudadanos y para los empresarios. ¿Podría haber alguna otra vía de frenar el aeropuerto? Es que ellos lo hicieron ya por el tema de seguridad nacional y ahí ya dejaron sin efectos todo lo que están viviendo, todos los demás amparos que hubo. No tenemos más preguntas registradas, les agradecemos.